La situación del hospital La situación del hospital Si nosotros hubiéramos mantenido el ritmo que llevábamos, estuviéramos mejor. La gente clama por el comercio, está de acuerdo, tiene que sobrevivir, pero ¿de dónde estamos? Ahora, si ya todo avanza más, tiene que cerrar todo, entonces ¿qué vamos a dónde? ¿Y qué opina usted, como se ve en las calles estos días, sabiendo la situación crítica del hospital? Cuidarse lo más que se puede, la gente a veces no entiende, pero hay que hacerlo, lo entiende y hay que hacerlo. ¿Es complicado, considero? Demasiado complicado, se encuentra que hay que hacer su mandadito y todo, pero mantenerse en casa lo más que se pueda. Y pedirle a Dios que no pase más, porque ya el hospital está al tope, ya no hay dónde ir. Vamos a llegar igual que Italia, España. Escoge a uno o al otro para que el joven vive y el viejo se muera. Vamos a llegar igual. Entonces, no, cuídalos todos. Don Fernando, ¿conoce usted cuál es la situación ahorita en el hospital Escalante Pradilla por el COVID? Sí, yo oigo noticias, está fatal, dicen que está colapsado ya. ¿Y qué opina usted cuando ve las calles de San Isidro así? Ay, muchacha, por Dios. Ya yo me persino y le pido a Diosito Santo y yo me cuido a lo máximo, porque ya uno mayorrito. Ya imagínese que le dé una enfermedad de esas. No, no, ni modo, hay que tener mucho, mucho cuidado y pedirle mucho a Dios. Y le hago la consulta otra vez, ¿qué opina cuando ve tanta gente en la calle? A veces gente sin mascarilla. La gente no tiene cuidado, la gente no se cuida. La gente agarra como en broma eso, como si no fuera con nosotros la cosa, algo así parecido. Sí, sí, eso es terrible, la gente tiene que tener más cuidado. Ya, yo vivo en San Pedro, por todo eso está inundado, ya hay coronavirus por todos lados. Sí, definitivamente hay que cuidarse muchísimo, muchísimo, a ver qué. Yo considero, porque la gente mucho sale, la gente tiene que trabajar, yo entiendo, pero mucha gente no tiene cuidado, no tiene los cuidados que hay que adquirir para andar. Yo al menos, vea, yo aquí tengo, desde mi taxi, tengo detrás un caloncito con antibacterial, ando alcohol, mascarilla, no me la quito para nada. Porque ya imagínese, yo creo que es lo que ya uno le da eso y se lo lleva. Ahí vamos a ver qué, yo oigo, bueno, yo oigo que pasan haciendo propaganda, me parece muy bueno. Esa propaganda que hacen, estos carros que andan haciendo, es muy bueno, la gente tiene que tener conciencia, definitivo. ¿Conoce la situación del hospital? Sí, 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 claro, yo sé que en este momento está con un brote significativo de COVID-19. ¿Y qué opina usted, sabiendo esas circunstancias, cuando usted viene del centro y ve esto? Bueno, creo que hay muchas personas que no están siguiendo los protocolos, que andan sin mascarilla, y principalmente como vendedores ambulantes también, que no están usando mascarilla. Entonces sí es preocupante, porque creo que la situación se debe mucho a la falta de responsabilidad de nosotros mismos. Hay mucha gente que anda en la calle también, a veces tal vez no es algo tan importante, ¿verdad? Sí, claro, personas que tal vez no tienen la necesidad de salir y salen, ¿verdad? Me imagino que también por la misma situación de las fechas, ¿verdad? Pero sí, creo que es como mucho la responsabilidad de nosotros, los habitantes del cantón. Hay mucha plata en la calle, eso debe ser. Sí, así es, definitivamente creo que es eso.